Con la pelota Yaudelaera Vanegas, ahora Urbina, vamos a ver qué hace el centro de Urbina. ¡Vega, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo del Victoria! Centro de Urbina, se levanta de cabeza Vega. El goleador Vega para poner el primero del partido, doble golpe, primero expulsado Ponce y después Marco Tulio Vega anotando el primero del partido. Sí, son un momento de terror para el equipo de Lobos, un par de minutos que seguramente serán clave en la historia del encuentro, porque terminan por darle una ventaja al equipo de Victoria que es muy bien aprovechada por Marco Tulio Vega. ¡Ah, para ti, mi bro! Para el negro, bueno, ahí está. Ahora, la dedicatoria del golazo de Marco Tulio Vega, miramos aquí el gran centro de Arnaldo Urbina. ¡Qué gola! Directo a la cabeza, como con la mano hay que ponerla allí, para Marco Tulio Vega, que sabemos que tiene muy buena capacidad para el cabeceo. Lo deja inerte a Argueta, que no tiene ninguna reacción. Y a dónde la pone, qué cabezazo. ¿Sabe qué, doctor? Para que suceda esto, lo de Marco Tulio. Gana 2 por 0, victoria es más, y está ganando el partido 2 por 0 a los Lobos. Ahí está Marco Tulio Vega, doble cabezazo, encontró la zona Marco Tulio. Ahí en el ángulo de cabeza, estupendo para meterla y dejar en una a contrapique, prácticamente hipnotizado el arquero, que no puede llegar de ninguna manera. Pero mucho depende de la acción previa de este 7, de Alexis Vega, con una calidad individual extraordinaria para sacarse la marca. Y después la capacidad para meter un centro de zurda, cuando tiene la marca encima. Y Marco Tulio marca doblete de la mano de Lopega, está arriba el equipo de victoria, que lo está haciendo muy bien. Y está UPN, ahora sí, el partido está liquidado a favor de victoria, con ese centro. Jugada preparada, centro del primer palo. El cabezazo de Suazo, hay un desvío, pero muy atento en el área chica para tener que empujar esa pelota Velázquez Colón. Con el arco de guarnecido, el 3 a 0 para victoria, que termina ganando. Está llegando a 27 puntos, quiere la punta del campeonato y la verdad, tiene argumentos para poder lograrlo. Así que, ahí está el victoria y el tanto de José Velázquez Colón. Qué lindo ese viaje, qué lindo ese viaje en el bus, el regreso cuando ganás. Porque no es fácil perder.